¡Suscríbete! liga el capítulo, viva muy buenas a todos chicas vamos a contar el capítulo número 9 de Azul Lane el capítulo número 9 esperanza, luz en la oscuridad fin, el único capítulo fue un desmadre Enterprise seguía con el modo me lo dijisteis en los comentarios no se quien fue, me lo dijo alguien no me acuerdo quien fue pero me lo dijisteis en los comentarios y me gustó lo agradezco porque me lo explicasteis muy bien no se quien fue, pero alguien me lo dijo Bokotachi, Shifash Shifash aquí está fue Paola García, vale gracias Paola García vale, esto me lo explicó muy bien lo de que no mataron a todas aunque ya lo voy a explicar en el capítulo creo que no mataron bueno, no mataron ni a Kaga Kaga al final revivió, no se como pero revivió a Kaga y la cogió a las Sirens vale, las demás fueron sacadas por la luz de Enti eso es verdad el mundo suyo y antes que cabra en el mundo de las Sirens eso tiene razón hasta ahí tiene muchísima razón porque es que va a soltar todo luego el pobre Enti tiene no sé si va a peso Enti hace el Ovarida Ovarida Ovarida, no sé imposible que sea la flecha, ¿no? o la onda, no sé vale me lo explicó muy bien gracias Paola García me lo explicó muy bien el capítulo que es verdad no había muerto no había muerto nadie pero bueno las Sirens que joder las Sirens como me manipulan a Enti bueno, aquí va ay coño como se llama las hermanas y va a ir a ataque para derrotar a Ressa para que el resto es cámara y esta era de co-distracción vale aquí por ejemplo Yanami también va a romper el ataque de Enterprise para que no de a las hermanas aquí que estaban ya en la mierda y Yanami lo detiene pero acaba acaba como ya inconsciente y ahí cuando de repente Enterprise dice coño ¿qué he hecho? ¿sabes? o sea que eso sigue con la misma de repente la Siren le mete la misma filosofía de que la guerra año época en la que sea o donde sea siempre va a haber guerra bueno ahí es cuando el capítulo que dice ¿qué he hecho? y empieza a cogerla pero puede claro porque se ha tomado por culo y ahí bueno Belfast la sordana ya que estaba con Belfast en Javelin y la fiesta van ahí no se podían contener y fueron a por ellas rápido a buscarla antes de que cayera en el vacío básicamente fue épico las albaron al límite al límite porque es que yo y en el momento pensé y digo la mano cojo la mano y ya Dios mío no pude no pude me pudo ese capítulo se la pasó así en cero coma en fin como decía capítulo 9 esperanza luz en la oscuridad ayanami fue llevado a Azurlen como prisionero de guerra lafi y javelin eran los vigilantes ayanami que decidió dar la vuelta a la base con ellos chicas son acogedoras por otro lado enterprise todavía no puede recuperarse en impacto de batalla joder y acá ahí la tienen las sirens así que estamos ya más jodidas bueno aquí vamos a nuestra querida enterprise vale son las amigas de 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 yanami que están llorando porque han perdido yanami obviamente esta es la marina creo marina o iron creo que es iron vale no o es iron o es la marina oh vale aquí van a explorar todas bueno van de esto por la isla que aparece único la loli desarrollada literalmente porque está muy desarrollada lafi es yo cuando me apereza todo literalmente lafi es yo me apereza todo es en plan así en fin no sé quién es esta pero está sonrojada está sacando la lengua es de azul line por lo que se ve y no sé aquí ahí la vi está feliz mañana te ha costado con nueve putos capítulos para que aceptes de que ellas son tus amigas de ver nueve putos capítulos has tardado para decir ay son mis amigas ay ya nada mi por dios te has tardado demasiado que es que ya me han dado un tiro en la cabeza joder ay ya da mi por fin por fin voy a poner un granito me cago en la puta vamos a celebrar esto por fin está feliz iba a llorar de felicidad joder ha costado ha costado me cago en la puta ha costado la reina está hablando del cubo de las sirens y esto que básicamente esto lo ha alimentado con ese poder cada vez que ha despertado Enterprise ha alimentado al malo que lo están diciendo las sirens que por fin podrá despertar el pavo ese o lo que sea esa mierda de esa criatura vale bueno aquí están llorando las pérdidas y todo o sea básicamente Sakura Iron ha perdido que viene siendo un huevo en esta batalla ha perdido a su líder de Sakura ha perdido a Kadi casi pierde a Kaga las dos hermanas OPS están en la mierda ha perdido a Yanami ha perdido a el cubo o sea ha perdido en esta batalla ha perdido el arsenal que tenían de huevo de de barcos de de como se llamaba de Siren o sea que han perdido esta batalla han perdido obviamente Sakura Iron pero por diferencia o sea que han perdido un montón de cosas han perdido Unicor Belfast Belfast Dios cada vez que sales me alegras aunque seas este sería en los últimos capítulos no pasa nada yo soy feliz con que tú salgas con esa carita yo ya soy feliz que buenas tijeras serían ellas no sé lo seguiré diciendo pero es que los harán a Yanami con Lafi y Javelin y con Unico ya está claro está hablando Lafi es que Lafi es como es que me encanta su voz por cierto hay voces de las de las de Eidormaster que hacen las voces de Azur Lane no sé estaba hablando de su hermana Yorktown de su hermana Yorktown la mayor la mayor no la menor la mayor porque recuerda que la Enterprise son tres la mayor que es Yorktown que está en cama Enterprise y la rubita la menor en fin joder eh está interesante además no poder así que nada más yo aquí lo dejo Ale hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!